Hola que tal amigos, les saluda Jonathan Larios desde la Piedad Michoacán Hoy aprovecho este medio para felicitar a Graciela Petrán, mi reina, mi ídola, mi orgullo, mi ejemplo, mi todo, 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 todo Por este reconocimiento que se le está haciendo Gracias Graciela por compartir tu música, por dejarnos escuchar y sobre todo por aparecer en mi vida Porque esto no fue una casualidad Y si fuese así, pues creo que sería la mejor casualidad del mundo, lo mejor que me haya pasado Agradezco a Dios porque me ha permitido conocer a una persona humilde, con sencillez y sobre todo con muchas ganas de trabajar De igual manera a muchísimos fans que como yo, ya estamos convertidos en una familia para ti y al igual que tú para nosotros El equipo de trabajo que está contigo también ha sido parte fundamental para que tú seas reconocida como tal Y pues nada más queda agradecerles también a ellos, su esfuerzo, su dedicación, su constancia Y sobre todo las ganas de salir adelante, ser alguien en la vida Te mando un fuerte abrazo y sobre todo muchas bendiciones para que sigas con tu trayectoria Tu carrera limpia, tu humildad, tu sencillez, que eso nunca lo pierdas Te mando un fuerte beso Y bien ganado tienes este reconocimiento como máxima figura del regional mexicano Muchas felicidades, enhorabuena y pues a seguir celebrando Por cierto, no se nos olvida también tu nuevo disco, que ya está siendo todo un éxito gracias a toda la gente que lo ha comprado Gracias Graciela por estar siempre al pendiente de tus fans, de nosotros, tu familia Y sobre todo por tomarnos muchísimo en cuenta Esperemos que te guste este pequeño homenaje que también nosotros hemos hecho para ti Y agradecer también a los organizadores que están tomando en cuenta mucho tu trabajo Un fuerte abrazo desde México y los queremos mucho, que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!